Una gambeta en el jardín, el sueño del pibe de Fiorito Su rostro ilumina un banderín Y la sonrisa de mamá, ya secó el barro del botín Hoy llora el ángel del potrero Te digo hasta siempre, capitán Llegó el tiempo de volar Y grite en gol Hasta el sol Por Diego Lluvian las chapas, mate y pan Y un barrilete en el espacio Gracias por hacerme soñar El pibe de oro es de Argentina Y grite en gol Y grite en gol Hasta el sol Por Diego Ya nada te duele Ya nada nos duele Nada te detiene Ya nada te duele Grite en gol Hasta el sol Por Diego Por Diego Y grite en gol Y grite en gol Y grite en gol